Autoridades continúan analizando el cuerpo hallado para determinar su identidad. Familias de taxista desaparecido continúan en su angustiosa espera. Organizadores y autoridades de policía se reunieron para garantizar la seguridad de la 48a Feria Agroindustrial y Agropecuaria de Barranca Bermeca. Durante el mes de junio, excomandantes paramilitares rendirán versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz. Y en los deportes, atletas barranqueños se preparan para encuentro intercolegiado departamental que se realizará en Bucaramanga. Jóvenes barranqueñas continúan destacándose en el baloncesto. Y en Namira, este 11 de julio se realizará en Bucaramanga el tercer encuentro de colonias barranqueñas. Todos estamos invitados. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Buenas noches, bienvenidos a Enlace Noticias. Ayer las autoridades hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en la vereda Tierra dentro del corregimiento del centro. Durante el día en la morgue del cementerio La Resurrección se trabajó en su identificación. Hace pocos minutos se conoció que el cuerpo es el de Daniel Pinzón, taxista desaparecido hace 15 días. Ronier Miguel Rico nos tiene un completo informe al respecto. Para socializar un poco el tema, antes de que podamos mantener el contacto con Ronier Miguel Rico, les recordamos que durante todo este tiempo los familiares de Daniel Pinzón y las autoridades policiales, además del gremio de taxistas, han estado indagando sobre la suerte de este conductor que desapareció el pasado 26 de mayo. Han sido aproximadamente 15 días de angustiosa espera de esta familia barranqueña que esperaba encontrar sano y salvo a este conductor de la empresa de taxis de Barranca Bermeja. Recordemos que el taxi fue hallado el día después de su desaparición y el muchacho hasta el momento no había aparecido. Las autoridades ya identificaron el cuerpo hallado ayer en la vereda Tierra Adentro. Hacia la morgue del cementerio La Resurrección fue llevado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, el cual fue hallado en la vereda Tierra Adentro del corregimiento del centro. Hasta ese lugar llegaron familiares del taxista desaparecido el pasado 26 de mayo en Barranca Bermeja. El padre Daniel Pinzón acudió a Salamborgue para reconocer si el cadáver corresponde a su hijo. Creo que de pronto sea, porque mi hijo me dejaba en el carro por allá, pues andarlo un poco más para adentro y tenerlo por ahí. Y ahí terminaron a cabalos. Y la vieja vereda, como que dije saliendo un poquito de la vereda. Consternado de su humilde hombre cuenta que el cadáver presenta al parecer signos de tortura. Pues falta verlo, falta verlo desde la vivienda. Yo tengo la idea de que él en una pierna, porque tiene esto, y está quemado con una manida, está quemado con una manida que está... Pese a que están atentos a la determinación de medicina legal sobre la identidad del cadáver, la familia del taxista aún guarda la esperanza de que éste se encuentre con vida. Y aquí estamos, pero estamos esperando que no sea. Pero otra cosa, este niño tampoco sale más doliente ni más nada. Entonces, tiene todas las ideas de que él es. Sí, respeto a eso, y como allá donde Carlos va, ya me lo andaron más para adentro y nos vieron por ahí. Daniel Pinzón, el día que los desconocidos se lo llevaron, estaba con camisa blanca, pantalón y zapatos negros. Y como les decía hace un momento, tanto familiares de Daniel Pinzón como las autoridades y el mismo gremio de taxistas habían estado durante todo este tiempo indagando sobre la suerte de este conductor que desapareció el pasado 26 de mayo y a quien estaban esperando en su casa. La familia de Daniel Pinzón reportó la desaparición de su ser querido la noche del 26 de mayo a las autoridades. Posteriormente, cerca del mediodía, el 27 del mismo mes, su taxi fue hallado en la vereda Tenerife, en el corregimiento del centro. Sin embargo, para las autoridades, el paradero del conductor de transporte público era materia de investigación. Ese trabajo se está coordinando con el personal de Gáula, es un trabajo organizado que estamos adelantando, el personal de vigilancia, Sijín. Estamos tratando de establecer este hecho que nos preocupa y pues estamos coordinando con todos los entes de seguridad aquí en Barranca Bermeja para llegar a una solución. Pese a las hipótesis que manejaba la policía judicial del Matalena Medio, ningún hasta el momento había dado algún resultado, solo hasta hoy, donde existen indicios de la muerte del taxista. Ante este caso, en esta semana de la desaparición del conductor, su gremio en Barranca Bermeja se pronunció ante el caso de inseguridad. Es lamentable que nuestra ciudad nuevamente sienta este impacto, es lamentable que el transporte público nuevamente se vuelva desafortunadamente a sentir en contra, pero también es un llamado a la comunidad, un llamado a nuestros compañeros que nuestra labor tiene sus riesgos, pero de alguna manera tenemos que prestarla con altura, sobre todo con mucha seriedad, y a las autoridades correspondientes que estén al tanto de lo que está sucediendo y que por alguna manera, pues, nos proteja de alguna manera. Después de 15 días, su familia sigue con la incertidumbre y la pregunta del porqué de su desaparición y posible muerte. Y hacía pocas horas, las autoridades policiales de Barranca Bermeja habían confirmado que las diligencias de reconocimiento por parte de Medicina Legal y del personal de la Sijín al cadáver que fallaba en el corregimiento del centro estaban siendo realizadas. El mayor Javier Alexander Parra, comandante encargado de policía, nos había entregado detalles al respecto. Sí, en este momento la policía se practicó el adelantamiento por parte del personal de la Sijín, se está haciendo la verificación, estamos confirmando si está relacionado con una persona que ha sido desaparecida hace varios días, en este momento los familiares de esa persona están verificando si es el familiar de ellos, hasta el momento no puedo dar un parte concreto, si se trata de la misma persona que fue desaparecida hace varios días aquí en Barranca Bermeja. Estamos a la espera de las respectivas investigaciones por parte de la Sijín para poder esclarecer este hecho. Y en otras noticias, un aparatoso accidente de tránsito sucedió en el barrio El Palmar. Los hechos se registraron en el momento en que un agente de tránsito se encontraba en su labor y de repente un carro lo embistió. Un accidente múltiple se presentó en la vía que conduce al retene del sector del barrio El Palmar. En esta ocasión esa camioneta roja de placa B.U.F. 593 de Bucaramanga al parecer no vio al agente de tránsito Luis Alfonso Rodríguez y lo accidentó dejándole herido en una de sus extremidades inferiores. Luis Francisco Guarín, conductor de la camioneta, expresó su opinión sobre la colisión. Pues efectivamente yo venía del lado del centro, acá por la vía principal y había un policía que iba adelante en el moto. De un momento a otro él se detiene, al parecer para sacarle un parte a otro motociclista y yo freno el vehículo, pero de la parte de atrás viene un bus y nos impacta y nos envía encima de la moto del policía. Afortunadamente mantuve el carro frenado y esto evitó que el carro hubiera pasado por encima de la gente y hubiera sido más grave la situación. Pero luego del accidente de la moto de la inspección de tránsito de transporte Barranca Berbeja con la camioneta, al parecer la velocidad de este bus no se pudo evitar y generó otro choque. Pues yo creo que de todas maneras eso lo va a decidir el perito y las consecuencias que se puedan presentar. Al lugar acudieron los agentes de tránsito para hacer el respectivo croquis. Alias Picúa o Giovanni Franco y alias William el Mexicano, excomandantes paramilitares del Bloque Central Bolívar, estarán desde Bogotá rindiendo en versión libre los delitos cometidos en Santander y otros departamentos. El fiscal delegado ante los jueces del circuito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, Nelson Manosalva, dio a conocer las versiones libres que se realizarán durante el mes de junio, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía 51, delegada ante el Tribunal de Ucramanga de la Unidad de Justicia y Paz, en el mes de junio del 2009, tiene agendado llevar a cabo evidencias de versión libre para los días 16, 17, 18 y 19 del postulado Edilberto Cristian Mendoza Angarita, alias William el Mexicano, o Toro o Felino, quien hizo parte del Bloque de los Buitragueños y de los Frentes Isidro Carreño, el cacique de Guanintad, del Bloque Central Bolívar, sur de Bolívar. Los postulados a la Ley de Justicia y Paz, Alexander Gutiérrez, alias Picúa o Giovanni Franco, y Cristian Mendoza Angarita, alias William el Mexicano, estarán hablando de los actos delictivos cometidos en Santander. Específicamente en Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Esa diligencia se van a llevar a cabo en la ciudad de Bogotá, en la sede ubicada en la carrera 30, número 1324, en la sede de apoyo de Justicia y Paz. Invitar a todas las personas que se consideren víctimas directas o indirectas, para que se hagan presente y escuchen lo que va a hablar el postulado y lo que él va a enunciar con respecto a los delitos que él cometió. Esos postulados hacían parte del Bloque Central Bolívar. Las personas que se crean con derecho a reclamar reparación se pueden acercar a las instalaciones de la Unidad de Justicia y Paz, ubicado en el barrio Las Colinas.